El agente del Ministerio Público en turno tomó conocimiento de un accidente carretero tipo volcadura que dejó como saldo una persona del sexo masculino sin vida, quien respondiera al nombre de Benny Chávez Cedillo, de 27 años de edad, quien tenía su domicilio en esta ciudad capital, falleciendo a causa de traumatismo de cráneo severo. Los hechos ocurren cuando circulaba por la carretera federal Durango-México a bordo de un vehículo con placa de circulación del estado de Durango, y al llegar al kilómetro 270 más 500 en el tramo conocido como Puente Santa Rosa, debido al exceso de velocidad con la que circulaba, pierde el control del vehículo para posteriormente chocar contra el muro de contención, y volcarse perdiendo la vida en forma inmediata.